¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? ¿Por qué estén muy bien? Vamos a... Obscure... ¿Qué vemos aquí, tíos? En la biblioteca aquí, vamos a ver qué pedo que... Estoy seguro de que aún queda algo. Ya sé, hombre. Agarra. Dice... Mis huevos. Ya sé, pausa, sé quién leerlo. Ya sé que fui rápido, pero mi pedo, no es mi pedo. Más menos imagínate las cosas que debe haber aquí, no, pinche... A ver, aquí hay algo. A ver, estoy herido. A la madre. Yo no tengo bebida, mierda. Entonces, valió caca. Valió caca todo. No puedo arreglar aquí. Me va a quedar hidden. No. No puedo arreglar aquí. Voy a meter, pinche, pinche. Cuenta. Aquí ya no hay nada más. ¿Veta? Vamos a ver a esa pinche hoja. Ah, sí. Hay tantos libros que me han... No puedo subirme ahí. Entonces no hay nada ahí arriba. O sí. No lo sé, tal vez. A ver. Vamos. A la puerta. Ah, me cerró la pinche puerta, el pinche viejo. Chef, chef, Raymond. Así se llama, ¿no? Bueno, ahora tenemos... ¿A dónde? Tenemos que ir ahí donde dice conserje. Bueno, vamos. Mi galleta. ¿Qué? ¿Ha pasado algo ahí? ¿O qué? Ya, tengo que salir, ¿o qué? Ay, 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 ay. ¿Ya te espantan aquí? ¿Una pinche... ¿A qué? ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Amigos! Algo se ha venido abajo. Hola, ¿cómo están, chicas? Quedamos solito, hombre. No se preocupéis. Es que se murió el pinche estúpido del stand. Pues no quitarse de medio, cabrón, pues. Vamos para acá. ¿Sí, verdad? Pero está cerrado el pinche este. ¿Por qué no corre este pinche mono? Aquí ya no queda nada más. ¿What? ¡What the fuck! ¿Qué pedo? Ok. Señor Garrison, ¿está usted? Ah, aguas nos dan una escopeta. Estos son de los juegos clásicos. Te dan armas, un chingo de munición, como ven por ahí. Y te vas a enfrentar contra un vato ahí. No un vato, sino un monstruo. ¡El mamáfago! Ah, está. Ok, está cargada. ¿La otra? ¿También? ¡Órale, Putin! No, mejor con la esta, la... No, mejor así. No, mejor con la pistolini. Porque luego... No hay que decir. ¡Qué horror! ¡Ay, güey! ¿What? Tienen en internet. Dios mío, así que al final era el conserje. ¡Oh! Mataron al conserje, Dios. ¡No mames! ¡No mames! ¡Tanquilo, viejo! Necesito un radiocasete. ¡Oh! Podemos... Ponerlo aquí. A ver, espera. Ah, tengo dos. Ahí vamos a checar qué onda. Eh, es un archivo de vídeos de vigilancia. Alguien sale del gimnasio. Alguien le sigue. Ese no es Kenny. ¿Está vivo el cabrón? Adelante, esta parte no tiene nada. ¡Alto! El tipo ese es... ¿Friedman? ¡Friedman! ¡Buevo! ¿Qué hace Kenny siguiéndole? ¿Y a dónde va? Un pasadizo secreto. ¿Kenny? No le va a seguir ahí abajo. O sea, Kenny... Están saliendo. Kenny, todavía sí... Pero... ¡Bitman! Cierra la puerta al salir. ¡Conaya! Ok. ¿Y quién es ese? ¿What? O sea, que Kenny sigue vivo el cabrón. O sea, que no me han matado. Logró escapar. Ahí. Monstruos. De ahí es de donde salen. Es él quien los deja sueltos. ¡Eh! ¡Sí, ya te vi! Qué mora. ¡Sí, ya! Te vi, cabrón. ¿Eh? ¿Cuál es tu plan, eh? Dime, dime, dime. Mira. Ah, quería sacar, subirme, luego... ¡Eh! Dezapacarme, por sorpresa. Pero no, no te funcionó, eh. Espera, me voy a checar otra cinta que tengo aquí. Sí, aquí está. Cinta de vigilancia. Cinta de resumen. Es inútil. ¿Eh? Ahí está. No que no, eh. No que no, eh. No que no. No que no. No que no. Es pinche Kenny. No tengo dos, ¿verdad? A ver, la llave. ¿Qué? ¿What? Es la señora Wixon. Caray, parece que la cosa está fea en la enfermería. Hay que ir deprisa a ayudarla. ¿Tengo que ayudarla? Bueno, pues. ¿Ya qué? Enfermería. Ok, no, nada, ¿qué? O sea, nada, pues. Ahí está. He abierto el... ¿A cuál? ¿Enfermería? Sí, sí, Dios, vata. Ay, no, mamá. ¡Ah! Ay, ¿cómo se...? Me duele. ¡Ah, no yo me lo mató! ¡Puta! ¡Déjame en paz, cabrana! ¡Tómate esto! ¡MURIOS PARA! ¡MURIOS PARA! ¡Ah! ¡Me queda poca energía! ¡Ugh! ¡Y no tengo nada! ¡Shing! ¡Ah! ¡Pues ni pedo! ¡Me voy a hacerlo lo yolo! ¡Para su pinche madre! ¡Holis! No me vengo a pasar aquí, ¿ok? Aquí los viejos, eh ¡AH! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Tranquilízate, carnal! ¡Mames! Un acá bien chido, y tú acá... ¡Ugh! ¡Me lo espantan, que maldito! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, viejo Pinche madre, ando con todo, eh ¡Aguas! ¿Por qué? ¡Aguas! ¡Evite, evite, evite! ¡No! ¡No mames! ¡Espantan! ¡Aquí hay algo! Sí, ya, si te puedes quitar, por favor ¡Aquí hay algo! ¿No puedo agarrarlo? ¡No! ¡Dos minutos! ¡Aquí, mira! ¡Eso es que se enseguida me la puedo agarrar! ¡No! Bueno, pues... ¡Dos minutos! ¡No, putas! A ver... ¡Me mato! ¡No! 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 ¿Mapas? ¿Mapini? Ok Aguanta, 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 había una puerta ahí ¡Ahhh, puta! ¡Me duele! ¡Ahhh, caramba! ¡Tómete esto! ¡Maldito sea! Aquí, aquí ¡Ahhh, no, 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 no! ¡No, puta, mamá! Ok, saben que, vamos a guardar aquí Sí Muy bien, está guardado ¡Ven, que de infierno! Ah, esta Pero no se puede abrir, sin una herramienta No What? Eh, que pedo con la música No, 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 que pedo contigo Mames Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está prendido, está mal No, eso no Cuánto, cuánto, eh, 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 quién está ahí Quién está de pinche ahí Ok Ok Ah, faltan fusibles para que, oh, ok Oh, necesito una bebida yo Ah, ahí está, 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 ahí está ¡Chúpate esa! Voy a borcar el vato, eh. Aguas. Porque no pudo el puter. ¿Puedo regresar? No. ¡Quita esas sillas! ¡Es que no queda! ¡Cállate! ¡Los oigo, nenes! ¡Una mami! ¡Aquí ya no queda nada más! Tenemos que arreglar eso para que no aparezcan más monstruos. Acá vamos a ver la cosa. Acá no se puede pasar, ok. ¡Quítate! ¿Y acá? ¡Aguas, eh! Se puede abrir. ¡Aguas, eh! ¡Aguas! ¡Qué m***s! ¡Abra, abra, abra! ¡Botiquín, a huevo! ¿Un disco? ¡Aguas, aguas, aguas! Porque tal no está el pinche monstruo ese. ¿Aquí? ¿Es afuera? ¿O qué es? ¡Ay, no! ¡Una cocina! ¡Ah! ¡Y se fue a limpiarme al vato! ¡No mames, hueldo! ¡No hay aquí! ¡Hay un monstruo ahí! ¡esen! ¡ES! ¡Aaah! ¡Muérate! Muérate, 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 muÉrate! ¡MUÉRATE! Aguas Ok Vamos a encender la luz Consigamos los fusibles, si? Ok Vamos a ver que pedo Ahí está, ya estamos Ahí está Esa pinche madre por qué no funciona A ver Oh, ya sé por qué Ahí está Ahí está Ahí está Andese Vuelan puras Mueren todas Oh 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 huevo Oh Oh Ay, oh Ah Ah, que? Ahora sí, vamos con la vida Ok, estamos aquí Vamos Ah, está la señora Nuestro amigo Kenny Por casualidad, ¿sabe dónde está? Kenny O otro Kenny, Herbert Nunca antes lo sabía soltar Es Leonard Quiere salir No se le puede parar No ha perdido la razón Es demasiado fuerte Esto dura ya demasiado tiempo Demasiado Nunca debió haber Yo le dije que nunca Se ponían calladas Se ponían calladas La pinche música Quiere salir No se le puede parar Es demasiado fuerte Ya sé, la verdad Guapu, guapu, guapu Guapu, guapu ¿Qué más hay aquí? ¿Te importaría si rompo esto? ¿Dónde estás? ¡Bien! 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 ¿Qué pedo? ¿Para el servicio de administración? Ok Ahora podemos salir Pero hay otra puerta Que no he hecho claro se me hace, a ver, vamos a entrar otra vez ¿qué o no sé? a ver, vamos a ir acá a alguien ¿sí, eh? sacamos el lugar y acabamos con el video, ¿ok? aquí es, ¿no? ok a ver, ¿qué pedo? ¿cuál es? yo me apague una de vida ¡hey! una cuchara hecha ahí arriba ¿lo vieron? sí pudieron haber un lavado pues ni pedo, no lavaron ¿no es el mismo? o no o sí, no, no es el mismo o sí, o no o estoy loco estoy loco, yo perdí la razón es un ascensor yo pensé que no pero podemos pasar por ahí mira, ahí ahí podemos pasar ahí podemos pasar, carnal la ponemos porque no bueno, pues aquí no hay nada entonces vámonos para Fweeney para afuera ahí vamos a ver esa cosa una pin ah, tengo que salirme para allá ok ok, ya estamos aquí y vamos a guardarle esta madre, ¿ok? ¿dónde estás? disco muy bien está guardado y hasta aquí el gameplay de hoy de Obscute ya sí por si no les haya gustado ya saben, comparte el like si es con mi favorita y nos vemos en el siguiente video de Obscute así que nos vemos y nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo de Obscute y nos vemos y nos vemos nos vemos y y y nos vemos